Buenos días mi gente bella, miren, aquí voy a hacer hojaldra, hojaldre, arepa, arepita, miren, mira que chulería. Esto es lo mejor que se han inventado para la masa, para amasar la masa bien, bien chévere. Ahora después de eso le doy a mano un poquito, y ready, buenos días, que la pasen bien bonito, bye. Gracias. 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 Gracias.